Mírame Mírame ¿Quién sabe a dónde llegaré? Mírame Tómame No hay suelo ya donde caer Ven, llévame Del dolor Que está oscuro y oigo tu voz Solo quiero respirarte Que la noche me deja matar Ven Tómame Que el mundo se llenó a mis pies Llévame Que hoy yo todo quiero esconder Ven, llévame Del dolor Que está oscuro y oigo tu voz Solo quiero respirarte Que la noche me va a matar Dame un beso Algo que me haga sin regresar Y llorar En tus brazos al final Y aún hay tiempo para escapar Ven, llévame Que no hay un beso Que el mundo se acerque Ven, llévame Que el mundo se acerque Y aún hay un beso Que el mundo se acerque Ven, llévame El dolor ¡Suscríbete al canal!